Que soy un derrotado, que voy por este mundo causando sentimientos del que me de vivir Que sufro por tu ausencia, que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho, que cuentas tú de mí Que vivo en las cantinas, que duermo donde quiera Total que soy un faria, que pronto va a morir Y yo que soy el mismo, que se arruyó en tus brazos Recibo las noticias y no sé qué decir Porque siempre la mujer, cuando deja de querernos Desprecia y nos maldice Porque no sabía aguantar y si tuvo que llorar Porque diablos no lo dicen Ya ves, yo no le niego De todos tus insultos, lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves que cruzo en el pantano y no se manchan Y tú sabes, mujer Y tú sabes, mujer Que mi pluma que es de esos Porque siempre la mujer, cuando deja de querernos Desprecia y nos maldice Porque no sabía aguantar y si tuvo que llorar Porque diablos no lo dicen Ya ves, yo no le niego De todos tus insultos, lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves que cruzo en el pantano y no se manchan Y tú sabes, mujer Y tú sabes, mujer Que mi pluma que es de esos Y ando siguiendo los pasos A la mujer que más quiero Y aunque me den de balazos Les juro que me la llevo He de mirarme en sus brazos Quiero ser su compañero Sus padres y sus hermanos No me quieren ver a mí Y eso me importa muy poco Yo quien quiero es a ti Dame tu mano morena Para marcharnos de aquí Dicen que me han de quitar Las veredas Por doldeando Las veredas Quitarán Pero las querencias Cuando A esa abuela Me la llevo Aunque se queden Llorando Música 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 Ay, si de veras me quieres Muy pronto te voy a bajar Las estrellas y la luna Para tener que dudar Entonces ya serás mía Y poderte acariciar Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Las veredas quitarán Pero las carencias cuando A esa abuela me la llevo Aunque se queden llorando Música Que Dios te perdone Lo que has hecho A mi triste vida Al fin por tu ausencia Por el mundo vas perdida ¿Qué puedo pedirle Si tú fuiste mi último anhelo Y no habrá consuelo Por toda la eternidad ¿Qué hiciste de mi alma Cuando yo más te adoraba? Con odio Con odio y desprecios Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Es que nunca Volveré yo a verte Por ti Por ti sufro tanto El más grande Y cruel dolor Que Dios te perdone Lo que has hecho Lo que has hecho Lo que has hecho A mi triste vida Al fin por tu ausencia Por el mundo vas perdida ¿Qué puedo pedirle Si tú fuiste mi último anhelo? Si tú fuiste mi último anhelo Cuando yo más te adoraba Cuando yo más te adoraba Con odio y desprecios Me pagaste Es lo que te amaba Amorcito santo Es que nunca Volveré yo a verte Por ti sufro tanto El más grande Y cruel dolor Música 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 Hay una morena que lo traigo lado a mí Que casi ni tomo desde que la conocí Ando enamorado como nunca me sentí Cada que la miro yo me acerco Y le digo así Tú eres morenita, la que hasta la hambre me quitas por bonita Yo quiero un poquito de ese sabor exquisito en tu boquita Cada que la miro yo me acerco Y le digo así Música Hay una morena que lo traigo lado a mí Que casi ni tomo desde que la conocí Ando enamorado como nunca me sentí Cada que la miro yo me acerco Y le digo así Tú eres morenita, la que hasta la hambre me quitas por bonita Yo quiero un poquito de ese sabor exquisito en tu boquita Cada que la miro yo me acerco Y le digo así Música 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 Quise hacer lo que haces tú Música Pero no pude Música 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 Y algún día vas a quedar desengañada Desengañada Y aquel otro no te trata como yo Pero mientras yo no te voy a decir nada Música Música Pa' que aprendas tu lección Música 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 De querer detenerte Pero sufro al verte Música 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 Mi gran error Música Música De querer detenerte Pero sufro al verte Música Sé que no eres feliz Música Música Olvídame Música Música Y sin rincón Música 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 Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Música Donde tú estés Música Sigue sin mí Música Música Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés Música De luchar y sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Música Música Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste y ya solo mereces amor Música 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 Con la vida que te das Ahora pensas regresar Buscando mi cariño así Música 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 Con esta vida que te das Solo puedes esperar Que nunca más te vuelvo a amar Música Te di mi amor y pasión Cuando eras mía Música Te di mi amor y calor Sin condición Música Música Pero lograste escaparte de mi vida Música Y para siempre aquel amor ya se acabó Música 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 Con esta vida que te das Ahora pensas regresar Buscando mi cariño así Música 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 Como te pones a pensar Que yo te vuelvo a amar Después de lo que hiciste tú Música 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 No, no quiero ni pensar Que me vuelvas a engañar Y me enredes como un niño Música 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 Con esta vida que te das Solo puedes esperar Que nunca más te vuelvo a amar Música Te di mi amor y pasión Cuando eras mía Música Te di mi amor y calor Sin condición Música Pero lograste escaparte de mi vida Música Y para siempre aquel amor ya se acabó Música Y para siempre aquel amor ya se acabó Música Y para siempre aquel amor se terminó Música Y para siempre aquel amor ya se acabó Ya estoy cansado de llorar Y tú no quieres regresar Ni hablar conmigo Yo ya te di mi corazón Y tú no entiendes mi pasión Me das tu olvido Música Yo sé muy bien que te ofendí Pero yo nunca te mentí Yo fui sincero Y si hoy me miras a tus pies Debes saberlo de una vez Que yo te quiero Música Mi amor sin ti Música Jamás podría yo vivir feliz Música Jamás podría yo vivir feliz Jamás podría yo vivir sin ti Memorías Memorías Ya estoy cansado de llorar Música Y tú no quieres regresar Y tú no quieres regresar Ni hablar conmigo Música Yo ya te di mi corazón Y tú no entiendes mi pasión Música Me das tu olvido Música Yo sé muy bien que te ofendí Música Pero yo nunca te mentí Pero yo nunca te mentí Yo fui sincero Música Y si hoy me miras a tus pies Debes saberlo de una vez Música Y yo te quiero Música Mi amor sin ti Música Jamás podría yo vivir feliz Jamás podría yo vivir sin ti Me moriría Mi amor sin ti Jamás podría yo vivir feliz Jamás podría yo vivir sin ti Me moriría Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Música Voy a dejarte el mundo Para ti Solita Música Como el caballo blanco Me suelte en la rienda Música A ti también te suelto Y te me vas Ahorita Música Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías Lo tenías Conmigo Música Vas a extrañar mis besos En los propios brazos El que esté Contigo Música Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Música Vas a sentir que llorar Vas a sentir que llorar En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Música 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 Cuando se quiera fuerza Rebasar Rebasar la meta Música Y se abandona todo Lo que se ha Tenido Música Como tú traes el alba Con la rienda suelta Música 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 Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto y que quieres tanto Vas a querer mirarte en mis ojos tristes Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Porque soy como soy Que no te gusta como vivo yo mi vida Porque soy como soy Me tiras a león Porque soy como soy Que no te gusta como vivo en las cantinas Porque soy como soy Me tiras a león Si no te gusta como vivo yo mi vida Déjame solo Si no te gusta mi manera de vivir Me tiras a león Tira mi alión Música Porque soy como soy Música Que no te gusta como vivo en las cantinas Música Porque soy como soy Me tiras a león Me tiras a león Me tiras a león Me tiras a león Si no te gusta como vivo yo mi vida Déjame solo Déjame solo Déjame solo Si no te gusta mi manera de vivir Tira mi alión Música 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 ¿Qué hicieras tú Si de repente te resultaba con otra Y que me vieras que la besaba en la boca Y le dijera que la amaba de verdad Música ¿Qué hicieras tú Aguantarías o te pondrías celosa A verla que era mucho más que tu hermosa Y que el momento ocupaba tu lugar ¿Qué hicieras tú Si te enteraras que por fin era mi esposa Y nuestro hogar era como un jardín de rosas Paraíso lleno de felicidad ¿Qué hicieras tú Cuando lo sepas que lo nuestro es historia Que en mi mente no existe de ti memoria Y que por fin ya te logre olvidar Música ¿Qué hicieras tú Si te enteraras que por fin era mi esposa Y nuestro hogar era como un jardín de rosas Un paraíso Un paraíso lleno de felicidad ¿Qué hicieras tú Cuando lo sepas que lo nuestro es historia Que en mi mente no existe de ti memoria Y que por fin ya te logre olvidar Música 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 Música